Muy buenas tardes, buenas noches y felicidades para todos los amigos de aquí de Caribe Auto en la carretera 2 25.8 Barrio Espinoza de Dorado aquí celebrando en familia la fiesta que Jaime Lázaro y familia le tienen para todos sus clientes y sus amigos sean todos bienvenidos, sigan disfrutando y gozando de este manjar de Navidad que tiene Jaime preparado para todos y cada uno de ustedes así que felicidades, muchas bendiciones y que el señor lo siga bendiciendo rica y abundantemente como siempre lo ha hecho muchas gracias y aquí a sus gratas órdenes en Caribe Auto donde lo bueno siempre se pone mejor ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! Yo le traigo plena brava para que mueva los pies Suéjame bandero, suéjame bandero Yo quiero un pepe, yo en la vez pasada Por aquí pasé, yo llegué en Caribe auto Y en Caribe auto, suéjame bandero Por aquí pasé, yo en Caribe auto Y en Caribe auto, suéjame bandero Suéjame bandero, suéjame bandero Yo voy un pepe, yo en la vez pasada Por aquí pasé, yo le traigo un negro braille De mi Borinque Me va levantando, me va levantando Por aquí pasé, yo en Caribe auto, suéjame bandero De mi Borinque auto, suéjame bandero Y en Caribe auto, suéjame bandero Y en Caribe auto, suéjame bandero Por aquí pasé, yo en Caribe auto, suéjame bandero Y en Caribe auto, suéjame bandero Y en Caribe auto, suéjame bandero Yo llegué con mi Borinque auto, suéjame bandero Y en Caribe auto, suéjame bandero y veando, oh, yeah. Vamos a ver. Esta gente hace el coro, hace el coro, dime. ¡Ay, no hay patroya para que te levante! ¡Ay, no hay patroya para que te levante! ¡Esta tuya está carente! ¡Esta tuya está quejate! Y el año pasado yo no goce nada. Y el año pasado yo no goce nada. Te juro que este año, Navidad va a parranquear. ¡Que el coro dice acá, esta troya para que te levante! ¡Ay, no hay patroya para que te levante! ¡Esta tuya está carente! ¡Esta tuya está quejate! Y la hija no se vio conmigo bailó. ¡Ay, la hija no se vio conmigo bailó! Ella dice que no bebe y yo creo que se lo dio. ¡Cuántas se lo viste, yo juro! ¡Vamos! 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 Ábreme la puerta, pero ábreme la puerta, ábreme la puerta, ábreme la puerta, porque si no queda loco. Ábreme la puerta, pero ábreme la puerta, porque si no queda loco, ábreme la puerta, pero ábreme la puerta, porque si no queda loco. Ábreme la puerta, 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 á ¡Vamos a gozar! 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 ¡Vamos encima! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos encima! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos encima! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!